Los mexicanos están locos Primero el fuá ¡El fuá! ¡El fuá! ¡FUÁ! Después el ni mergas ¡No, ni merga! ¡Eh! ¡Ni verga, güey! Y ahora estos mexicanos macho al papel o en pecho Quieren demostrar que son los que más pueden chupar en este planeta Y más adelante tenemos a Barney peleando en Estados Unidos Y un asadito, ¿Cómo te gustan? Pero estos compas se han juntado a beber Y tienen unas condiciones un poco peculiares ¡Veamos! Yo la, el primero que se duerma ahorita se lo va a llevar la verga Le vamos a quitar la ceja Toda la ceja, le vamos a quitar un cacho de cabello ¡Lo vamos a pintar, amigos! ¡Vamos! Una ceja, le vamos a quitar la ceja, se lo va a llevar la verga Se lo va a llevar la santísima verga El primero que se duerma ahorita va a valer verga Así quedamos sin ceja Así quedamos sin ceja A ver, enséñale tú tu ceja Al que les ves ya le quitaron ceja y pelo Mira Al pobre lo dejaron como babidi ¿Quién carajo va a querer tomar con esos compas? Y si alguien termina en coma etílico, ¿qué hacen? Se los c***o Siempre supimos que estaban locos nuestros amigos mexicanos Pero diablos Parece deporte extremo tomar con ustedes Pero lo más gracioso de este video Es que el que dice que no se duerman Es el primero que se queda dormido Típico de borrachos Y lo peor que puedes hacer en esa situación es subirte un auto Porque otros de tus compas te pueden trolear Jefe, jefe Ahí no se puede estacionar Es muy gracioso, güey La Mao, ¿cómo le va a decir? Jefe, ahí no se puede estacionar Aparte de locos, ¿también trolean? Pero ¿saben qué? Lo tienen bien merecido El alcohol y los autos son una pésima combinación Y otra pésima combinación Es que te guste tu mejor amiga, maldito simp Si no quieres ser mi novia ¡Sí, ahí va a decir! ¡Sí, ahí va a decir! ¿No? 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 ¿Qué me decís? ¡Toma! ¡Directo a tu orgullo! Ya todos nos dimos cuenta por tu tono de voz Si no quieres ser mi novia Que eres recontra Gatorade Así que no trates de utilizarla como pantalla Pero si no es el caso ¡Qué fría está mexicana! ¿No tenías otra mejor excusa que preguntarle? ¿Qué me decís? Supongo que aparte de estar locos Beber muchos Ser trolls Ahora también son recontra fríos Y si no me crees Solo mira este Lávate el culo que hoy te toca ¿What the fuck? No sé ustedes Pero este tío raro Claramente es un PIDOBEAR Sí, lo dije en el 2023 Qué frío para decir eso directamente a tu alma Lávate el culo que hoy te toca Supongo que se tiene fe Así como tiene fe la selección mexicana de fútbol ¡Qué lo dije! ¡No me juzguen! Chicos, este video es de Barney el Dinosaurio Y parece que Barney el Dinosaurio Ha vendido muchas drogas en el colegio Y bueno, se va a pelear con un tiranosario Rex What the fuck What the fuck is happening right now? What the fuck are you doing? Que Godzilla vs King Kong Parece que se estaban pegando de verdad Mejor veamos algo más bonito Algo que tenga que ver con el amor Como el amor de un padre a un hijo Y de un hijo a su padre Señor, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cuál es su nombre? Teodoro Marín ¿Usted llegaría a tener un hijo a esta edad? Aquí lo tengo ¿Cuál es tu nombre? Elian ¿Cómo es tu papá? Teodoro ¿Y cómo es Teodoro? Negro ¿Tan chiquitos y ya son racistas? Aunque no estaba mintiendo Suena un poco feo ¿Qué va a decir después que su mamá es una p***? Bueno, no lo podemos juzgar Porque claramente es solo un niño Y es totalmente inocente Y también es un video del f***ing TikTok Todos sabemos que es una cloaca Y probablemente el 90% de contenido es fake Sí, más falso que la virginidad de tu novia Bueno chicos, este video se ha hecho viral esta semana Y se trata de un programa de televisión Donde este chico Quiere encontrar a su papá Y su papá no aparece hace años Tras de esta pared Va a aparecer tu papá Papá Ay mi amor Yo soy tu papá What the f***ing f*** tremendo asadito Estaba buscando a su papá No una cariñosa con sorpresa Miren, este momento es lindo Poder encontrarse con tu ser querido Después de mucho tiempo Es algo hermoso Pero su cara lo dice todo Tú sabes que está pensando Tapa, tremendo traba Pero no lo juzguemos Como tampoco me juzgues a mí Por no subir video este domingo Tuve un par de emergencias Si sabes a lo que me refiero Pero tenemos video en navidad De What a Fact Show Y bueno, el día de hoy Así que perdónenme los miembros del canal Les debo un video solo para ustedes Así que mételo un bell slap A ese botón de me gusta Y considera ser miembro del canal Como siempre Yo soy Monks Y nos vemos este domingo En navidad Si no lo sabes Ahora ¡LOSA! ¡LOSA!